Hoy en el restaurante Silgrid de Puente Romano se presenta la colección de trajes de baño de una gran diseñadora como es Virginia Macari y nos va a ayudar la responsable también de aquí de Puente Romano nos va a ayudar un poco en la traducción, aunque ella habla, habla español, habla español un poco, pero por si acaso hay alguna dificultad vamos a conocer un poquito más de esta nueva colección, buenos días. Bueno vamos a preguntarle en primer lugar quisiera saber en qué te has inspirado para la colección que se presenta hoy de trajes de baño. Bueno, entendí la pregunta. Este año mi colección se llama The Paradise Collection y la razón por esto es porque del maravilloso lugar donde vivimos aquí en Marbella. Cada mañana me llamo a las 6 de la mañana, hago una jornada en la promenade y veo el sol y todas las flores y vivimos en un paradiso y es donde tengo mi inspiración para este año. Bueno, sí, pero ¿necesitáis traducción ahora? Sí, bueno, ella dice que estamos viviendo aquí en el paradiso que se llama Marbella y, bueno, ella, su inspiración tiene desde aquí, desde aquí, de Costa del Sol, sí, desde aquí, porque igual es... Bueno, ¿y qué vamos a ver hoy? Me gusta que me definieras un poco la tendencia de la moda, lo que se lleva, porque hay temporada, porque, por ejemplo, hemos visto más los bañadores, bikinis, culottes o incluso triquinis, ¿no? ¿Cuáles son las tendencias de la moda? ¿Qué se va a llevar este año? Entonces, ella está preguntando... Sí, ¿cuáles son las tendencias en el momento en la moda y en lo que vamos a ver? Realmente siento que este año el vestuario es muy grande en la moda, muchas mujeres están usando vestuarios de nuevo, y lo que hago con mi colección es que tengo cover-ups, cover-ups, glamouros, que dan confianza a la señora para salir de la gente, así que eso es... Ella dice que tendencia es las bañadoras, y ella tiene detalles para estilizar y tener vestidos con las bañadoras. ¿Cuál es su preferido de los que se presentan hoy? ¿Cuál es tu preferido, Virginia? Mi favorito del show, me gusta todos ellos, cada uno es mi bebé, cada uno es increíble, creo. Sí, ella gusta toda su colección. No hay uno, no hay uno en especial. Es muy diferente, cada estilo es muy diferente. Bueno, Virginia es también muy conocida, diseñadora, por haber también vestido a famosas como actrices de series, de cine, de televisión y modelos, ¿no? ¿Cómo se consigue vestir a personajes que luego tú ves en las películas, en el cine? ¿Cómo se lleva esto a cabo? Sí, 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 sí. Bueno, pues, ella dice que ha vestido a tantos celebristas, ¿qué es así? ¿Cómo se ve esto, de vestir a personas, y cómo se ve qué pasa a qué persona? Yo siempre me siento, digo, siempre me inspiro por muchas personas como esta, y siempre puedo decir cuál es la mejor pieza para esa persona. Y yo he estado muy feliz en el pasado para poder vestir a tantas estrellas y modelos muy famosos, y ha sido increíble, sí. Con ella, cosa es que ella tiene igual más de 20 años de experiencia, y solo necesito ver, ver a una persona y ella puede estilizar. Bueno, a la hora de comprarnos un traje de baño, ¿qué es lo que tenemos que mirar? ¿Qué aconsejas tú que miremos cuando vamos a comprar un traje de baño? ¿Qué hay que mirar? ¿Qué nos aconsejas? Yo creo que es importante que siempre trajes tu parte favorita de tu cuerpo, así que si te gusta tus brazos, todo depende de tu estilo, pero lo que te hace sentir feliz, lo que te hace sentir feliz, siempre vas a eso, y eso es lo más importante. Bueno, ella dice que depende de tu favor, como tu gustas o estilo, pero es más importante que es cómodo contigo, con tu cuerpo. Vamos a quedar con ese consejo, ¿eh? Pues muchísimas gracias, Virginia, ha sido un placer entrevistarte, y te deseamos mucho más éxito, que ya lo tienes, pero bueno, mucho más éxito que sigas vistiendo a la celebrity. Muchas gracias. Gracias. Bueno, siempre para nosotros es un placer venir aquí a este hotel emblemático y sobre todo al restaurante Silly Grid, donde se ofrece la mejor gastronomía. Y no solo eso, porque tiene también almuerzos y cenas temáticas. Bueno, yo creo que queda todo un verano por delante con muchas cosas. Y aquí están las profesionales de organizar y traer gente a Marbella, gente interesante, gente importante, sin tenerlo que mover de aquí. Bueno, aquí vemos desfilar el mundo entero, pero en esta ocasión vamos a desfilar trajes de baño que, bueno, de una gran diseñadora. Nos va a contar toda la temática, Kersa, que siempre está aquí también pendiente de los medios, igual que Saeko, que ya, yo creo que ya en la prensa que estamos hoy aquí, como en otro momento, es la prensa de la familia, ¿no? Ya somos como una familia, ¿no? Sí, exactamente. Somos como una familia, nos encontramos todos los eventos aquí en esta ciudad maravilla, ¿no? Sí, es verdad. Es muy a gusto que nos sentimos. Bueno, Kensa, cuéntame una parte de lo que se va a desarrollar hoy aquí. Vamos a conocer cómo va a ser todo, todo este evento. Y también quería conocer cómo ha sido traer a esta gran diseñadora, una diseñadora de celebrity aquí. Claro, bueno, en primer lugar, somos muy amigas, ¿no? Y aunque no tenemos eventos juntos aquí, y, bueno, mes pasado también hemos hecho Elizabeth Flanqui, y junto con Kensa, y esta vez Bagina Macari es amiga mía, gran amiga mía también, y gran diseñadora de moda. Y eso van a ser como internacionalmente, ustedes pueden encontrar en su página web, baginiamacari.com, y todos los países en este mundo pueden comprar este bañador, y no solamente bañador, es vestido también, de playa, es muy bonita. Y ella ha traído tres celebridades muy importantes, de esta, no, en Londres y Irlanda. Y Loxie Forner es una, es un modelo, la modelo, ¿no? Y también de Vogue Williams es DJ, slash modelo, hace como, sí, muy buena, ¿no? Es un buen DJ, y también ella es modelo, y ella hace como, ella hace como una embajadora de la marca Bagina Macari, ¿no? Y Rosanna Davidson, también, es muy famoso, en Londres, en Inglaterra, en toda Irlanda también. Entonces, están aquí todos. Ahora mismo está sacando fotos en la playa, y ahora vuelven. A ti, Elena. Bueno, vamos a conocer también por Kenza, cómo está todo organizado, para que salga el desfile perfecto. Bueno, ya sabes que este es el tercer desfile que hacemos en Sea Grill, y cada vez está mejor y mejor, y este va a ser el más, digamos, internacionalmente conocido. Y eso es lo que queremos traer a Marbella y al Puente Romano, publicidad para los extranjeros. Y con todos estos modelos que decía Seiko, conocidas de Inglaterra, también va a ayudar con todo el tema de social media, Instagram, va a ser muy importante para Marbella este desfile. Bueno, yo creo que esto también ya es el pistoletazo de salida para lo que va a ser el verano. Exacto. Porque aquí, galas y todo, está ya todo, está ahí. Sí, sí, sí. Sí, sí, exactamente. Pues ya estamos empezando la temporada. En junio tenemos la apertura de Nobu, de Monkey Club, y ya otros eventos que os iré avisando con Seiko también. Sí, y esta noche tenemos after party. Es que seguimos, después del desfile y almuerzo aquí en Sea Grill, seguimos la fiesta en la plaza. Hay un after party en la plaza y después un cóctel a las diez y media en la terrasse. Están todos invitados, por supuesto. Bueno, ¿cuántos bañadores, cuántos trajes de baño vamos a ver en total hoy de final? ¿Cuántos se presentan? ¿Los habéis? Unos 40, ¿no? Sí. ¿Unos 40? Sí, sí. O sea, pues nada, vamos a ir cogiendo modelos ya para esta temporada. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Enhorabuena por lo que hacéis. Muchas gracias, Irene. Gracias. 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 Estamos aquí con la Universidad de Londra, la celebración de modelos, Roxy. Hi. And we are here in the Virginia Macari beachwear fashion show. You are one of the models. I am indeed. I'm going to be walking in the show today. And I modeled last year for the campaign. So. Yeah. Tell me how you know the Virginia. So I met her this time last year when I was shooting the campaign for her. So. Yeah. We met on set basically. It was amazing. We shot. Yeah. I think we shot here in Marbella. Yeah. Really? Yeah. And what do you have here? So we're wearing a nice little blue bikini and it ties up around the back. It's really beautiful. Yeah. This is my favorite color for sure. I love this little like throw on thing. So. And how do you like it in Marbella? I'm loving it. I'm a bit jet lag because I just flew from LA, but I'm loving it. It's very beautiful. So you're basically modeling all over the world. Pretty much. I'm based in London. So I work a lot in London, but I travel a lot to Australia and other European countries. And which one is your favorite continent? I personally love working in Spain. I love working in Europe. I love working in Europe. I love working in Australia. Yeah. Because you can speak in English. Yeah. Probably. That's probably why. Yeah. Thank you very much. We are here in Virginia Mancari Beachwear Fashion Show in Sea Grill Buente Romano. And I'm here with Miss World 2003. Virginia, well, used to live in Dublin in Ireland for a long time. We became good friends going to different social events, parties, TV shows, things like that. So I've known Virginia and been friends with her for a long time. And tell me a little bit about your Miss World year and after this and how everything has changed and how everything is developing. And how is it developing you? Well, my Miss World year was fantastic. I was only 19 years old. I traveled the world to some incredible countries. I mean, China, Ethiopia, around Europe, Canada, America, working mainly with charity organizations, children's charities, as well as doing fashion shows and lots of media and press and things like that. So I had a fantastic year. Obviously, the world has changed a lot since 2003 with social media. You know, back when I was Miss World, there was no Facebook. I don't think I had emails. Everything was done by fax or a telephone. So we're so much more connected. You know, communications changed hugely. Everything is on Facebook or Snapchat or Instagram now. So there's been a huge change in the fashion industry, the media industry. But I think it's all good. It's all positive. My question is, I heard that now you are a nutrition expert. Yeah. What you have done in this field or how did you learn it or how is this? In 2010, I began studying biomedicine and nutrition and I qualified then as a nutritional therapist in 2013. And from then, I worked with clients. I've written two books called Eat Yourself Fit and Eat Yourself Beautiful. And they're cookbooks, but they're all about how to eat the right foods to really support your fitness levels, improve your skin, improve your hair, your nails, your energy levels. It's all about health and well-being. Okay. Please tell me five top most healthy for a skin nutrition. I think leafy greens, you know, spinach, kale are really important for good skin. Try and eat them two or three times a day. I think berries, blueberries, strawberries, raspberries, they're full of antioxidants and vitamin C. Healthy fats like walnuts, oily fish if you eat fish like salmon, chia seeds, hemp seeds, flax seeds. You are professional, I can see. Avocado. And then things like sweet potato is very good. Orange coloreds. Colorful fruit and vegetables are all very good. But I'm always asking, I know that this is like very nutrition, it's very good for your body. But how you have to make them? It's always my question. To make the recipes? I know, I mean like they are most healthy stuff, it's still inside. You have to eat in raw or cook or grill or? I try to eat salads, but I think it's healthy to cook some vegetables as well. And in certain vegetables like tomatoes for example, there are nutrients that become better for you when the vegetable is cooked. So I think a combination of colorful vegetables, raw and lightly cooked are good. So I'd read your book. Yes. Thank you very much. Thank you. Have a good day. Hey, we are still here in Virginia Magari Peachwear Fashion Show. And I have here celebrity DJ, Vogue Williams. Hello. How are you doing? I'm doing really well, excited for the day. It's looking good. You are DJ or model? I was modeling yesterday, I'm DJing today. And my main job is TV presenting. Okay. And where are you based? Based in London, but I travel back and forth to Dublin as well because I work there too. Which kind of TV shows you're doing? I do a travel show and then I have my own series of documentaries as well. Very nice. And where do you know Virginia? I've known Virginia for about 10 years now because we modeled together in Ireland and last year I shot her a swimwear campaign. So I've known her for years, she's absolutely amazing. She's a very good friend of you. Yes, she's a very good friend and a very good bikini. So I'm lucky to have a friend like that. Yes, I'm senior. Thank you very much. And I hope to hear your music later. You will. You have a chance. Well, the director, Jorge Manzun, also came to the studio to welcome Virginia. This is a great designer. Well, Jorge, how beautiful. They've got to feel free with so many beautiful. Well, he's got to feel free with so many beautiful but so much. Well, he's got to feel free. We are here. It's a pleasure. And beautiful, you have to see her. It's impressive. Bueno, ¿qué tal tu italiano? Porque, bueno, aquí la diseñadora que es italiana, no sé si quiere decirle algunas palabras en italiano. Mi italiano es muy malo, muy malo, pero me entiende cuando le digo que es todo muy precioso. Estoy muy honrada que Puente Romano esté hostiendo mi show de moda. Es un privilegio muy grande. Muchas gracias. Un placer. Dijo que está orgullosa de estar en Puente Romano, como lo estamos nosotros con ella. Gracias. Y que siga ya toda la temporada estival, que ya habéis empezado fuerte este año con la primavera y esperamos asistir a muchos más eventos. Enhorabuena por su labor. Muchas gracias. ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias.